Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy estamos aquí para hablar sobre el nuevo banner que ha entrado hoy, banner nada más y nada menos que Bakugo Katsuki, uno de los personajes más queridos de la serie y sinceramente uno de los personajes a los que más ganas le tengo. Por desgracia tengo bastantes cosas en contra de este tipo de banners, ya lo sabéis, ya os lo comenté en anteriores, tirar o no sobre este tipo de personajes que están dentro del banner permanente y que pueden apareceros por lo tanto simplemente con paciencia y con los tickets que vamos consiguiendo de distintos eventos, de la historia y cosas por el estilo, pero obviamente tal y como dije en el banner de Tokoyami hay personajes que obviamente son muy pero muy potentes, en particular los que yo creo que son los dos mejores que están disponibles en el banner permanente ya sabéis este banner de por aquí, que estarían Tokoyami, Todoroki, Katsuki Bakugo y también Momo y Aoyarouzu que por un poco de bullying sinceramente la verdad es que creo que está bastante feo, no lo han puesto como personaje de portada aquí ya os lo comenté si no recuerdo mal en el último vídeo, pues me siguen pareciendo los mejores tanto Tokoyami como Momo que son los dos personajes de los cuales ya hemos tenido banner, hemos tenido ahora banner de Bakugo y entendemos que cuando se acabe el banner de Bakugo vamos a tener también el banner promocional de Todoroki lo iremos viendo, yo seguramente apuesto por ello, ya lo dije en su momento que esperaba que apareciese también cuando salió el de Momo, estaba prácticamente claro que iba a pasar esto, que iban a salir todos los personajes del banner permanente en un banner promocional y sigo teniendo la misma opinión sobre lo que sería el banner, no hay mucho más que mencionar el banner es interesante desde el punto de vista en el que si tiras suficiente en él pues básicamente vas a conseguir a Bakugo, si nos ponemos a mirar lo que serían las estadísticas si nos ponemos a mirar los detalles, el único personaje ese que te puede salir en este banner sería Bakugo entonces, si tú quieres a Bakugo, no hay duda de que este es el mejor banner donde puedes tirar simple y llanamente, porque si tú tiras en el banner permanente, nada te asegura que cualquiera de esos personajes o que el personaje que a ti te falta o el que tú quieres, obviamente te vaya a salir por ejemplo, un botón, ya sabéis que yo tiré a este banner con intención de que me saliese cualquier, literal lo dije, por favor, cualquier personaje menos Momo, no porque Momo sea mala de nuevo sigo pensando que es de los personajes más potentes de este banner permanente pero por gustos, prefería cualquier personaje menos Momo y me salió Momo así que si queréis a Bakugo, y obviamente, pues esto es algo que también tengo que puntualizar invertís algo de dinero en el juego por no decir bastante que sigo diciendo que no es algo recomendable porque este juego es muy pero que muy caro este es el mejor banner donde lo podéis conseguir sin embargo, si no tenéis prisa, por mucho que os guste Bakugo no recomiendo gastar tickets promocionales que obviamente los podemos conseguir de momento únicamente con monedas en un banner como este los tickets promocionales son para los personajes limitados en este caso, All Might, el próximo personaje limitado que aparezca que sigo pensando que va a ser Aizawa ya sea nuestro querido amigo Dabi, nuestro querido amigo Stain Endeavor, personajes del estilo, personajes que no estén dentro del banner permanente ya sabéis que en mi opinión, en algún momento, o eso espero los personajes del banner limitado acabarán apareciendo en el permanente o tendrán reruns, con lo cual, pues bueno no es tan imprescindible tirar a All Might porque, como es de esperar, en algún momento volverá y podremos volver a conseguir al personaje pero sí que es cierto que es más interesante tirar a All Might que no, tirar de a Bakugo y conseguir un personaje que te puede salir en cualquier momento en el banner permanente con un single random de un ticket que consigas de historia así que sin más, no tengo mucho más que mencionar alrededor del banner el personaje es muy, pero que muy bueno en PvE en PvP todo el mundo coincide que es bastante mediocre aunque en PvP auto, sinceramente, me encanta me parece súper desagradable ya sabéis que yo no lo puedo jugar, no lo tengo pero siempre que me encuentro con algún Bakugo me tira estuneado durante media hora y obviamente, pues bueno, que sea Bakugo pues hace que sea más llamativo por otra parte es un personaje que en un futuro, al parecer va a ser bufado ¿bufado qué quiere decir? pues que básicamente sus estadísticas aumentarán sus habilidades harán más daño y cosas por el estilo entonces, pues bueno, tener un personaje como él a la larga, a priori debería ser mucho más rewarding debería ser más satisfactorio que tenerlo a día de hoy con lo cual, pues si ya lo tenéis cuando llegue el momento ya estaréis disfrutando de un personaje bufado si es que lo acabo bufando insisto, que es lo que mencionaron en la versión JP y de momento, pues bueno tenéis un personaje que puede hacer muchísimo, muchísimo daño en PvE y en otro tipo de modos de juego así que nada más este sería el banner de Bakugo muy seguramente acaba apareciendo el de Todoroki cuando desaparezca este mi opinión sobre los personajes estos ya os lo he dicho no merece la pena tirar por ellos en este tipo de banners pero si eres turbo fan de este personaje pues no te lo voy a negar yo esto ya sabéis que siempre he defendido que si te gusta muchísimo personaje adelante tírale lo máximo posible a pesar de que cuando tire la ultimate tenga cara de retrasado también importante hay un pequeño bug relacionado con este banner el cual parece ser que está bueno algo bugueado así que esperemos que sea solo de este banner o que incluso haya sido únicamente un fallo de una única persona porque también es cierto que no conozco más casos de gente que haya tirado a Bakugo pero hoy en Twitter hemos estado viendo en el directo un videíto en el cual parece ser que la persona que ha tirado a Bakugo y que y que tenía que conseguir a Bakugo pues ha tenido un pequeño bug bastante curioso que comentaré en otro video aparte de My Hero Academia de Strongest Hero por lo pronto me voy despidiendo por aquí de nuevo tiraron a este banner siempre la duda la duda perdón la respuesta final la tenéis vosotros mi opinión es que no pero cada uno que tome su propia decisión al final nada más espero que os haya gustado muchísimo el video como siempre os aviso de que podéis chequearme en el resto de redes sociales Twitter y Twitch sobre todo y también tenéis la opción de unirnos al canal de una forma monetaria apoyando así lo que sería el contenido pero que es totalmente voluntario e innecesario simplemente si queréis hacerlo nada más me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo el video y nos vemos en el próximo hasta luego Chau!